El Ministerio de Educación publicó un acuerdo en el diario oficial donde deja a criterio de los alumnos el uso de mascarilla o tapabocas. La única excepción es para quienes presenten alguna contraindicación médica. El acuerdo empieza a regirse a partir de hoy en centros educativos públicos y privados. Además se mantiene el distanciamiento y uso de gel, así como continuar trabajando en burbujas.